Buenos días buscadores sorpresas caminando. Mi voz no está muy bien, a veces pasa. Estamos sospechados desde Amigo y ahora vamos en el centro de Cipilo. La familia está ahí. Esa es una edición sin voz. Ah, miren, aquí hay mood, natural también. Creo que los productos de aquí son de los naturales. Aquí te viene también el helado. Ah, es muy bonito. Pequeño pedazo de Italia. Oh, aquí está escrito en men. Dicen que es de todo ese parque. Se tiene que respetar. Y eso es el símbolo de Venecia, que es el león de San Marco. Yo vivo como a media hora de ahí. El monkey está dibujando. Y aquí se puede ver que está escrito todo en italiano. Ah, escrito en español, me equivoco. El león de San Marco. Y eso es el bar. Ah, Dolomiti, helado, artiganal. Creo que lo hacen bueno. Cabe. Déjenme que juegan. Vamos a ir a la clase de italiano. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Es otro día, amigos. Ya regresó. Estoy calentando Scooby. Y ahora nos movemos por el campo deportivo. Ya es algunos días que estamos aquí. Por esa razón ya son dos noches. Y ahora nos movemos al campo deportivo. Vamos a comer algo y así. Vamos a disfrutar un poco del día, del calorcito también. Regresamos aquí. Es donde estamos ahora. Comemos algo y después vamos con Mauricio, que me va a llevar a conocer un lugar muy bonito. También su hermano. Vamos con los elefantos. Ya estamos aquí. Esperando. Comida. Algunos alcojitos. Siempre, siempre. Yo tomé la quesadilla de bistec. ¿Serás quesadilla de bistec? Siempre, simple. Creo que también eso es un buen lugar para pararnos, para cuando queremos comer. Ya que estamos adelante. Ya por el deporte. 60 pesos una comida cómoda. Me parece un buen precio. O la quesadilla es inmensa. Jaime la está cundiendo aquí. ¿Te gusta, amor? Coma la quesadilla. Muy buena. ¿Merece? También la salsa. ¡Mmm! Muy rico. Aquí hay en la tienda donde te venden un poco de todos. Aquí hay en la cafetería. Aquí puedo reparar el rubinete. Aquí puedo reparar la llave de Scooby que está rota. Se está poniendo un tubetito ahí, ¿eh? ¿Se quieren contigo, eh? ¿De dónde vienen ustedes? De Italia. Ah, venimos con una troca de Italia. No dice que vive en una casa roda. Aquí al campo. La compramos aquí en México. Sí, sí. No, 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 no. Así tienen contigo. Ah, ahí hay una papelería. Las cosas que me encantan son que aquí son todo alto y blanco. Es una locura. Estamos en México también. Arcillería. Es interesante. Aquí te venden de todos. Ah, producto para limpieza. Ah, aquí hay el agua. Aquí te venden el agua. Bueno. Una tiendita. Te venden el agua aquí. Aquí te venden todas las cosas para la vaca, por los animales. Es lógico. Estamos en Chipillo. Y también la comida tiene un buen sabor. Se siente que es natural. Y el queso, básicamente aquí en Chipillo, es muy bueno. Bueno, aquí te venden producto orgánico, carnes, queso. Tienda de juguetes. ¿Qué es? Profesora de italiano. Da su pequeña clase. Hola. Hola. Aquí está una carnesería gigante. Vete cuánta carne. Ah, una pizzería ahí está. No me he encontrado a Mauricio. Hace un queso muy bueno, Mauricio, de hecho. Sí, sí. Está cerrada. Ándale. Ah, llegamos aquí. Oh, qué perro gigante. Mira. Hola. Eh, eh, eh. Hola. Oh, el boxer. Qué buena raza. Qué es esa. 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 Todo de raza. Ah, qué bonito. Wow. Qué bonita casa. ¿Cuál es el consultorio? Igual que tal. Esa. Esa. Oh. Ah, qué bello. Ah, qué bello. Buena, que no, meh. Esa. 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 Ah, qué bello. Qué bello. Parece en yoga. Qué bello. Está bonito, de verdad. Aquí, si quiere hacer un temazcal o hacer un poco de yoga, es el lugar correcto. Está precioso. Está muy bonito. Lo ha hecho bien. ¿Qué hace? Todos los martes. Ah, el martes y el lunes. Sí, miércoles. Bien que me conocemos. Humberto. Ah, qué bonito. Encanta tu estilo de arte que tiene. Sí. Wow. Mi hermana pinta esas cuadras. ¿Te gusta el hinduismo? Los brahmanes de la India, los que están ahí todos. Sí. Mi sueño es irme a India. Todavía no fuimos. Ah. Todavía no he tenido la oportunidad. Hay una novedad, ¿eh? Habíamos tenido problemas, no me dejan estar ahí. Y no he tomado la cámara porque fue una sorpresa. Y antes te había dicho que sí se podía y después ya no. Regresamos de Juan. Y ahora estoy yendo a comprar un poco de verduras, así. Eso es lo que compré. La rurita buena buena para quedarnos en salud. Oh, esa es la parte de los restaurantes más vips. Es aquí en Cipillo. Estamos aquí. Es otro día. Y vamos a mirar un poco la calle principal. Los locales aquí son muy elegantes. Como en Italia. Qué bien, qué bien. Mira aquí te dan el café. Ándale. ¿La familia está ahí? ¿Nosotros caminamos por aquí? Sí. Parece estar un poco en Italia. Ahí arriba y estamos. Ahí. Hola, ¿bueno? Hola, ¿bueno? Ah, ¿cuál es la pizza? No, ahora es la pizza. Mira ahí. Ahí está el horno. Autentica cocina italiana. Ahhhh. Hay también una trattoria. ¿Quién sabe cómo es la pizza aquí? ¿Tú tienes pantalones? Ah, sí. Uhhh. Treviso. Aquí hay. Resta Serrano. ¿Ve? Sí. Serrano. Ahí hay el restaurante Veneto. Ah, qué bonito el restaurante Veneto. ¿Puedo decirse un piccolo lugar? Veneto. Veneto. ¿Quién sabe qué comida te hacen? Ah, si no hay el helado. Ah, creo que te vende helado. Sí, sí. No abajo. Ahí arriba hay comida. La iglesia de Cipilo. Esta es la Virgen de la Immaculata Concesión. Ah, bonita. Esa parece a la iglesia italiana. Hermosa. Ah, ahí hay la Virgen de Guadalupe. Interesante. Ah, Don Bosco. Ah, qué bonita aventura. Mmm. Y esa es la visión de atrás. Ándale. Ah, yo les digo todo lo que ha mirado esa aventura. Gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una otra aventura. ¡Chao! Las baravillas. Ay... 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 Estoy en planしたmetro Ay... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.